y nos vamos de inmediato a algo impresionante increíble música de tensión señor director porque vamos a hablar del actor ariel levy el mismo que estuvo en resistiré el mismo que defendió los colores de universidad de chile mi querido mati el show de goles y los colores también con el siguiente vídeo al parecer es un contacto con este muchacho el animador de resistiré o quedó pegado ahí con facu pero está listo el vídeo porque miren esto no está doblado es la voz de ariel levy atención con esto usted se va a sorprender en el tono en la pronunciación de ariel levy eso es con todo silencio páreme páreme la música señor director esto con todo silencio yo quiero que pongan mucha atención sobre todo las personas que seguían resistiré el reality de mega sobre todo la gente que ha seguido la carrera de ariel levy esto es de alto impacto ahí está estoy muy emocionado es la primera película que estreno en méxico y emocionado es poco ansioso de que la puedan disfrutar ver reírse porque es una comedia y eso creo que es una gran estoy muy orgulloso de la película que es verdad estoy muy emocionado que es una película obviamente mexicana ahora yo no sé si él está en el personaje o lo están entrevistando como ariel levy mira yo lo que tengo entendido que algunos actores no todos pero algunos actores a lo mejor es el caso de ariel levy cuando van a méxico le piden tener el acento mexicano para que no tenga este acento chilencio que somos como rápido para hablar y todo que es un poco como más neutro por lo tanto yo te voy a decir algo mi gran amiga loretto araya de din de los doblajes le mando un besito a loretto araya a yala a su marido cristian barcelato si barcelato es como tú barcelato siempre enseñó eso que es un lo que tú dices es un acento que se llama acento neutro internacional que español neutro español internacional que todo el mundo lo puede entender pero esto es mexicano porque tiene un canto que es distinto porque hablan así pero eso que es porque así hablan los mexicanos como el chavo del ocho yo creo que este chavito la verdad es que se me un tortazo ahora esto es el típico cumi chileno que va o que participa en algún país y llega hablando raro este claro como tiene el contacto con méxico el que va argentino una semana un fin de semana igual tú volviste así y aquí están las ramas y yo llegué acá y que como está el dulce de leche que está buen riquísimo el dulce de leche recuerda de que nicole moreno más conocida como duly lo fue argentino un par de días y cuando fue y cuando se comió los potres en esa época llegó hablando como argentina sigue comiendo los potres no parece que los potres se los comió el novio ahora parece que los potres se los ha comido el novio porque vi unas fotos hoy día pero imágenes antestas igual es leso ariel levi porque se vio en méxico fue súper visto en méxico entonces la gente sabe cómo habla es verdad que va a engañar a los mexicanos no puede engañar veámoslo de nuevo ariel levi vamos a ver de inmediato esto es de verdad me llegó hoy día en la mañana y lo encontré impresionante cómo hablar y le veía está verdad estoy muy emocionado es mi la primera película que estrenó en méxico y nada emocionado es poco ansioso de que la puedan disfrutar ver reírse porque es una comedia y eso creo que es una gran estoy muy orgulloso de la película que dice verdad es ok oigan y se acuerdan cuando iván samorano iván samorano también como español uno de los primeros español uno de los pero ojo a iván samorano podría ser un poquito más justificable porque estaba todo el día y saludar a raúl que sabe que mandó este vídeo que nos está viendo gracias raúl sabe que a uno a uno le da vergüenza ajena porque a mí al ver a ariel me da vergüenza digo no se darán cuenta que está cayendo era como ridículo medio patético muy bizarro porque claramente la gente sabe que no es mexicano acá lo vemos en chile y decimos porque como lo que pasa que estoy súper bien demasiado demasiado bien entonces me parece señoras y señores tenemos frente a ustedes me encanta y nada más y nada menos que a cristian velasco el hombre de las mil cosas el taco con cristian velasco a ver cómo está cristiano demasiado emocionado estar con ustedes esta noche la verdad que estoy realmente impactado con la voz de este actor que me parece pero una barbaridad una barbaridad una barbaridad si te juntáis con los flyte habláis con los flyte hay como vos señales oye tío porque no porque no me hable que hay como no no puedo hablar como flyte pero en definitiva uno se va mimetizando se va mimetizando cuando te va juntando con gente a lo mejor es para los días hay un año preso pero no habla tú como como del barrio alto así como hablo pues no pero la gente del barrio alto habla como hablo yo no sé esto con un buen léxico pero esto hace una cosa esto no tiene que ver con clases tiene que ver con una ordinariedad de creerse de otro país o sea me parece que es es muy lulí cuando te acuerdas cuando lulí le habían le habían dicho que se parecía a Shakira en Colombia se estaba yendo y le preguntaron si era Shakira te habían confundido mira esta música de barrio alto hola hueón como está esta filete hueón hueón la cagó hueón la cagó hueón esto es muy sanzer no no vos quién erís hueón oye hueón quién erís vos te parecí a algún de la tele el que está con el pollo fue en salida hueón en las tardes esos huevos programas hueón igual te gusta te harto con el chino río parece el chino río sí oye es verdad que hablan así yo en Pichetín me voy a guaitar a una discoteca bien llena de seguro están puros horrores oye te veis más flacos te veis en persona te veis más flacos saludos con escopete en la mano típico horrores ahora un flighter como allí un flighter tú sabes hablar como es uno flighter me diga Cecilia no yo creo que ninguno Cecilia tiene acento neutro habla cobala yo a Cecilia la conocí en las visitas dominicales ahí está habla cobala no creo que hay en ese tío tío sí tío sí no pero que te acuerdas que a Luchito mira voy con la música porque me gusta esta música el señor del chino mira mira voy con esta y dice es que la hace kiwi voy con la música la hace kiwi voy con la música la hace kiwi no hombre pero más retorno pues hijo vamos no no está sonando no está sonando ya bueno bueno pero qué es lo que le iba a decir ahí está ahí está esta es la música esto es muy Sancet esto es muy Sancet 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 es Sancet es Sancet es Sancet es Sancet ¿qué tal esto que a ti te dicen? no es lente bueno como estáis bueno parecía un intruso bueno no está equivocado no 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 pero así es esta es la frase oye weón voy a ir de la tele weón es típico es típico típico sí 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 yo soy el rostro no soy el rostro te voy a sacar una selfie con mi amiga que están ahí al rato son todas las nubias lindas 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 ¿sabes por qué te piden fotos? no esto es súper verdad ya que va a decir no porque no chito es como un producto autóctono de Chile es como sacarte una foto con un Ona o como el Moai como el Moai como el Moai eres como nuestro Indio Pícaro como nuestra botellita Capel de la Sorpresa viene con una sorpresa que ni se imaginan atención tenemos a Iván Zamorano hablando cuando estaba en España tenemos el video de Iván Zamorano todo esto por lo que pasó con Ariel Levy ahí está mire la espina estoy acostumbrado y he tenido suerte siempre que he jugado con el Barça a marcar creo que la gente que estamos aquí merecemos un respeto y nos miraban los italianos nos miraban los africanos nos miraban y todo eso yo durante la semana estuve en la cárcel de Garabanchel con mis compatriotas que están pasando un momento bastante complicado y difícil sobre todo en esta fecha en donde se está con la familia y les dije que si tenía la ocasión de marcar un gol que iba para ellos y en ese aspecto pues conmigo como que no sé creo que me ha pasado llevar un poquito ¿sabes? por Ronaldo acá Marco Antonio Valdés de Quilicura dice que de tanto que viajas Ok, hoy teníamos a Zamorano obviamente hablando también yo Zamorano de alguna manera se justificaba si vivió tanto tiempo en España era pichiche y todo esto pero te voy a decir una cosa de pichichi le quiero el pichí porque te voy a decir que era bien ordinario como hablaba yo viéndolo no me venga ni con español ni con nada ese hombre era carcelario y ahora que vive en Miami ¿y cómo? y ahora que vive en Miami ¿cómo hablará? ¿Cómo Pablo Pablo que vive 20, 25 años acá en Chile y sigue hablando igual como en español? Bueno y hermano, ahora no está deportado ¿Cómo no se le pega el acento chileno? Me quedes pensando en la fiesta de Pichilevo, me quedes pensando en tu fiesta. Ah, quiere ir a la fiesta, quiere ir a la fiesta. Estoy muy retirado de la fiesta, mi querido Luis. ¿Por qué los cuicos, has visto que el copete no es como aquí? Sí, es como aquí. ¿Por qué andas? Es como la moda, y las milas también ahora. Ah, sí. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué no andas con el trago aquí? Oye, hablaste del copete, viste, el otro día, que la Adriana a las 5 de la mañana partió al departamento al frente, que habían unos cuicos carreteando. A las 5 de la mañana partió a decirles que bajara la música, llamó a Carabineros ahí mismo, enfrentó a los gallos del edificio que estaban carreteando, porque era muy tarde y ella no podía dormir. Y eran puros zorrones. Y todo así como... ¿Le invitaron a pasar? No, así como, la voy a la tele. Tú eres de la tele. Sí, sí. Típico. Pero ahora, a Adriana Barriendo pasó a ser de que le gustaba la fiesta, el carrete, ahora... Abuela, la abuela. La abuela Barriendo. La tía. La tía, no moleste. Ok, vamos a cambiar de tema, mis queridos amigos periodistas, panelistas, porque nos vamos de inmediato a una noticia que tiene que ver con Valentina Roth. Dice que no lo está pasando bien, que está viviendo momentos bien angustiantes de alguna manera, mi querido Sergio Rojas. ¿Qué pasa con el Barret Roth? Sí. Yo la verdad es que preferiría que Luis, que un hombre más cercano a la vida de Valentina Roth. Sí, más cercano a la vida de Valentina Roth. Bueno, la verdad es que ella no lo ha pasado bien durante todo este año en general. Ah, sí. Ustedes recuerdan que a comienzos de año ella quedó embarazada y a los cuatro meses perdió a esa guaguita. Por lo tanto, primero fue un choque psicológico que le afectó a ella como madre, ¿cierto? El perder a un niño o una niña que estaba esperando con la alta ansiedad. Y después de eso viene como toda una enfermedad producto de esta pérdida, de este aborto espontáneo que ella sufrió. Y estuvo cerca de cuatro meses, de tres meses aproximadamente, constantemente en la clínica, viajando dos días a la semana a la clínica, internada. Por lo tanto, lo ha pasado realmente mal. Aparte de eso, estaría sin pareja, lo estaría pasando bastante mal. Y ella ha tratado de mostrar en las redes sociales que no es la chica que todos creen que es una chica que lo pasa increíble. Ahora nos vamos a ir a titular, como estamos hablando de Valentina Roth, señor director. Aquí va a estar lo mismo que usted estaba viendo en pantalla. Dice así, Valentina Roth se sinceró sobre el mal momento que está pasando. No puedo estar demostrando felicidad cuando no es así. Antiguamente Valentina Roth salía, demostraba felicidad, o a lo mejor de alguna manera vivía una vida que para todo el resto era como de alegría, de felicidad, de fiesta. Y finalmente en su interior no estaba tan feliz. Pero ¿se han fijado que es como la nueva tendencia de los famosos que tratan de revelar que ellos no son perfectos? No, pero ¿sabes por qué hay una diferencia? Porque lo que dice Daniel es que Valentina antes siempre se vio de fiesta en fiesta, de un hombre, otro romance, en fin. Pero ella nunca lo ha pasado bien. Valentina tiene una carencia, y te lo digo yo porque además en algún momento reporté mucho lo que tenía que ver con su madre, Katia Soraco, con su papá Rodolfo Roth, y con ella misma. Y ella nunca lo ha pasado bien porque ella tiene una carencia familiar. De ahí parte todo. Hay una ausencia afectiva, que te digo yo, que es una constante en la juventud hoy día. Lo vemos en el caso, por ejemplo, del hijo de DJ Méndez. Lo vemos en el caso de Raquel Argandoña. En este caso igual. Esta cabra lamentablemente reflejo de una familia donde ella ha aclamado por el cariño de un padre, y su padre no sé por qué no. Me recuerdo haber hablado de Valentina Roth, que había formalizado una buena pareja. Valentina Roth tenía este pololo que vendía ropa, iba a buscar a Miami, viajaba a Miami. Y uno veía que había una relación más o menos estable de Valentina Roth. Incluso uno se ponía contento, y de verdad lo digo, porque se había retirado como de la televisión o de hacer escándalos. Y uno veía una Valentina bien centrada. Y quizás estas declaraciones vienen a hablar de lo mismo, vienen a hablar de una madurez de Valentina. Pero tú supiste, no, tú supiste como lo conoció. No. Ella fue a comprar ropa a una tienda. Yo siento que, o sea, ok, se podrá dar, digamos, en alguna oportunidad. Pero fue a comprar ropa a una tienda, la tienda de este hombre que atendía. O sea, le gustó, es como que a ti te gusta el vendedor, y a la semana siguiente, pum, vamos viviendo juntos. O sea, yo siento de verdad, yo creo que uno puede tener amor a primera vista. Pero creo que Valentina, en vista de todo lo que ha pasado, no puede llegar y hacer cosas atontas y locas. Pero bueno, eso tiene que ver con lo que hablabas tú, Sergio, que ella tiene carencias. Por lo tanto, cuando se siente querida, siente que alguien le presta atención, ella se entrega inmediatamente. Así súper rápido. Entonces, como que, por eso se fue a vivir rápido, por eso quedó embarazada rápido. Porque ella es tan carente que una muestra de afecto para ella es importante. Ahora, ojo, estamos viendo diferentes casos. Mira, la televisión está muy difícil. Por lo tanto, siempre, o este tiempo, se ha restringido la figuración de las personas en televisión. ¿A qué me refiero? Ya no hay reality, por lo tanto, no hay tanta vitrina. Hay menos programa de farándula, por tanto, hay menos vitrina para personas como Valentina Roth, o como, por ejemplo, la misma Nicole Moreno Luli, donde se tiene que ir aferrando a romance, se tiene que ir aferrando a hacer noticias por algo. En el caso de Valentina, lo que tú dices, se aferra a un vendedor. En el caso de Luli, se aferra a el productor o el dueño de la productora donde ella trabaja, no sé yo, para poder hacer algún tipo de noticias. Porque programas de televisión, en definitiva, no hay. No hay donde más mostrarse. Pero no podéis estar dando tumbo tras tumbo. Pues, Daniel, si no estamos hablando de cabra chica, mira, Dios me perdone, pero la vida es muy sabia. Yo creo que Valentina no estaba en el momento de ser mamá. ¿Te imaginais lo que hubiera sido para esta cabra? Oye, yo la veo, la sigo en su history, sigue tomando, sigue como enfrentándose y mostrando el cuerpo. Y claro, ella dice, ¿y qué? Si yo me puse implante y si quiero mostrarlo son míos. Ella tiene una odiosidad contra el día a día que a mí me sorprende una cabra tan joven. El problema es que la televisión en un momento levantó figuras que no estaban preparadas para la fama. Eso, eso. Es como chiquillas que bailaban, que hacían, no sé, escándalos. Y los levantó, los levantó, los levantó, los hizo ganar mucha plata, los hizo muy famosos. La fama te nubla en ese momento y de repente los deja caer. Oye, además. Y no están preparados para después. ¿Ahora qué hacen? No, y ahora qué hacen. No estudiaron, no hicieron nada. Y además hay que mantener, de alguna manera, el mismo estándar económico que alcanzaste cuando estabas en la cresta de la ola, cuando estabas haciendo la cantidad de eventos que hacían, ¿podrían llegar a cobrar un millón de pesos por eventos y hacían cinco en una noche? Ahora te digo algo. Por ejemplo, si tú ya no está a primer plano, si no están los realities, si no hay programas de farándulas, si ya no está vértigo, si ya no están estos programas que te generan más encima dinero, pero aparte, figuración para poder ir a eventos, se acaba la televisión, se acaba los eventos. Por lo tanto, hay que mantener este estándar. ¿Dónde se puede hacer? Figurando de alguna manera, haciendo noticias. Yo encuentro que Valentina, también lo de Nicol Moreno, lo de Luli, lo de otras figuras. El que aprendió la lección, por ejemplo, del mundo vara. El mundo se dedicó a ser emprendedor, dijo, ¿sabís qué? Ya golpeé puertas, golpeé puertas, golpeé puertas. La televisión no me abrió la puerta, empiezo a buscar por otro lado. Pero yo recuerdo que lo que se hace así, las figuras tan emergentes, que fueron famosas tan rápido, hubo una época donde los programas se pusieron de acuerdo editorialmente, donde dijeron ya, ok, no hacemos más notas, ni del mundo vara, ni de Valentina Roth, ni de Luli, porque finalmente le hacía mucho daño a ellos. Estaban ya perdiendo la cabeza, entonces hacían puras tonteras. Perdieron como la noción de la realidad. Pero ahí nos pusimos de acuerdo porque ellos estaban atentando contra su vida, entonces finalmente, todos los canales dijimos, ¿qué pasa si uno de estos cabritos se quita la vida? ¿Cuánta responsabilidad nos cabe a nosotros? Y ahí se tomó una decisión de manera, te digo yo... Aníble, ¿todos los canales? ¿Todos los canales? Claro. Dijeron no más y no se cubrió más. Ahora, yo creo que las declaraciones de Valentina yo las veo también con una cierta madurez, porque por primera vez ella dice o está pidiendo ayuda de que a lo mejor está pasando por una, no sé, no lo voy a llamar depresión, pero por un bajón, porque no está contenta como la gente a lo mejor la tiene rotulada. Si tú dices, Valentina, una chiquilla que lo pasa bien, que como que inunda felicidad y a lo mejor no están así. Yo creo que ahí tú viste en el clavo que ella está pidiendo ayuda sin pedirla. Claro. O sea, es un llamado de atención. Esto es como a quien me quiera escuchar y ojalá alguien la pueda ayudar, que no lo está pasando bien. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Yo creo que ella está demostrando a una Valentina Ross verdadera. No a esa máscara ni a esa mujer que demostraba siempre felicidad, alegría, carretera. Hoy día ella es así. Lo está pasando realmente mal. Es un grito. Pero ¿por qué no están los papás? Mi mamá siempre me ha dicho, yo voy a ser tu mamá hasta que me muera. Pero si ella no tuvo vínculos desde niña. Bueno, pero si no hubo, con todos los problemas que tuvo Valentina, no pasó nada. Ojo, también aquí uno habla de salud mental, ¿no es cierto? Y esto no me refiero a... Qué bueno que hablemos de salud mental. Permiso. Perdóneme. Así era. Ah, ok. Uno habla de salud mental. Los papás, me acuerdo el caso de Rodolfo, que de alguna manera quiso hacer algo también la mamá de Valentina. ¿Te acuerdas cuando estábamos en portada? Bueno, ya estuvo internada. Y que ya, después también llega un minuto que los familiares más cercanos se cansan de algún tipo de actitudes. Obvio. Lo decía Luli el otro día en una entrevista. Nicole Moreno decía, debe ser difícil para mi hijo ser el hijo de Luli. También debe ser difícil ser el papá de él. Claro. Pero es nomás. Ahora yo te voy a decir una cosa. Perdón. Es un costo que tiene que asumir, especialmente Rodolfo Roth, porque yo lo conté en alguna oportunidad. Él andaba ofreciendo a la Valentina Roth los canales. Oye, yo tengo... Una vez lo fui a entrevistar y me dice, oye, yo tengo una hija que es súper bonita. Mira, podían hacerle nota. Él la ofrecía antes de que fuera conocida. La expuso, después como que se revintió y la dejó ahí. Exactamente. Ok. Nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir a un corte. Estamos haciendo Melate por TVMás. Vienen este tema y otros. No se peguen absolutamente en vídeo de la sintonía de nuestro canal. Melate. Estamos en una pausa ahora. ¡Chay, qué tembora! ¡Chay que me abrió, que me contaron que... ¡Chay, qué me abrió, que me contaron que ahí. ¡Chay que me abrió, que me contaron que no se va a seguir! Pero no es así. No se vea más. No se vea más.